Tres días a la Casa del Calafate, en donde producto de este trabajo que hicieron Policía Federal y Gendarmería, se pudieron recolectar más de 100 elementos, entre ellos objetos de arte, regalos de Estado, entre ellas lapiceras con decoraciones de diversos gobiernos, por eso todo esto va a estar merituado. Con tasación oficial que va a pedir Bonadio, fueron 94 cajas, las cuales algunas llegaron acá por pedido específico de Bonadio, no ha trascendido cuáles son esos elementos, y la gran mayoría están todavía con custodia de la Policía Federal en Río Gallegos, así que en el curso de la próxima semana seguramente van a ser traídos aquí a Retiro, a Comodoro Pi, para que, repito, el juez Bonadio cite a tasadores oficiales para que se pueda hacer una estimación. Había trascendido que el valor que ascendería estos elementos secuestrados en el allanamiento del Calafate ascenderían a 100 millones de dólares, una cifra muy importante, teniendo en cuenta lo que estaba contando Nico, incluso con lapiceras que tienen precios de 200 mil dólares, por eso una situación que seguramente va a ser noticia en los próximos días, y que esto también ha derivado en la queja de los abogados que representa a la expresidenta, diciendo que en la casa del Calafate, producto de estos allanamientos, hubo daños, hubo destrozos, especialmente en el subsuelo de esta casa de 480 metros cuadrados, y la propia Cristina Fernández de Kirchner en la red social Twitter se quejó de esto, diciendo que fue un avasallamiento que realizaron en los tres domicilios.